Hola amigos de EXA 97.3, por acaso amiga Estrella Xcaret, y no estoy sola porque me encuentro con alguien que ya le dije que es de la casa, María Ángela, ¿cómo estás hermosa? Contenta, súper emocionada, me acabo de bajar de cantar, entonces súper, súper feliz. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo sentiste la vibra? Dímelo. Demasiado bonito, la verdad no me lo esperaba, es mi primer pal norte, así que estoy súper contenta de estar aquí, y casi me muero de calor, pero no importa, se logró. Oye, ya te hemos tenido en casa, o sea, en la cabina, y nos has platicado todo este mundo, cómo ha sido para ti, pero, ¿es tu primer festival? Sí. Entraste por la puerta grande, María Ángela. Allí en México, sí. ¿Cómo estuvo la invitación a venir al pal norte? Pues la verdad, no me lo esperaba, no me acuerdo qué día fue, porque últimamente la verdad he estado del tingo al tango, etcétera, pero lloré bastante de felicidad, porque es un logro para mí, o sea, que mi familia me pueda ver, cantar en mi ciudad, siempre es algo que me emociona muchísimo, y pal norte es súper importante, así que es un paso de gigantes. Sí, o sea, tú dijiste, yo vengo con todo a un festival, vaya, el más importante, yo quiero decir, de casi el país. Así es. Guau, qué padre, oye, te hemos visto en muchas partes, yo, obviamente, somos íntimas amigas, ay, sí, somos íntimas amigas, y yo siempre te sigo en tus redes sociales, y veo que andas de aquí para allá, en todas partes, en Estados Unidos, ¿cómo está esto? ¿Qué andas haciendo por esos rumbos? Pues, posiblemente trabajando ya en todo lo que se viene, ya saben que esto no para, entonces, la creatividad es algo que siempre me acompaña, y va a haber muchísima música nueva, y muchas otras cosas, y sorpresas, todos estamos evolucionando todo el tiempo, así que se pueden esperar mucho de eso, y por eso han dado del tingo al tango. Oye, y dentro de estos cambios, y de tantos procesos, ¿hay alguna colaboración? Sí. Oye, y me imagino que es sorpresa, ¿verdad? Sí. Pero nos puedes dar una pista, así la pista. Van a llorar, es todo lo que voy a decir. Vamos a llorar, ay, no, es que tus canciones, también tus canciones son muy lindas, pero hay unas que sí, ay, Dios. Pues, para eso es, para yo. Me cayó el saco. Y tú como que no, por favor, no, ya no. Bueno, voy a llorar más, entonces, qué padre, qué bonito, porque justo eso, tú tienes esta habilidad de poder transmitir con tu voz de una forma inexplicable. Te hemos escuchado cantar en cabina, así, a ti, solísima, a acapella, y wow, de verdad, me impresiona muchísimo el talento que tienes, y felicidades por estar en uno de los, bueno, repito, festivales más grandes. Y bueno, ya nos contaste acerca de esta evolución, de que viene más música, y yo te quiero hacer una pregunta, ¿con quién te gustaría colaborar de Line Up? Definitivamente con Alvarito Díaz, él sabe que soy su fan, me encanta su música, siento que podría salir algo súper interesante, pero sí, lo admiro muchísimo, se me hace un artista hecho y derecho, así que me encantaría, en algún momento. Oye, súper bien, no me lo esperaba, ¿eh? ¿En serio? De verdad, yo me pensé que así, no sé, así como, un B o cosas así, también. También, me encanta, de hecho, fun fact, la primera vez que, bueno, de las primeras veces que estaba en Monterrey, él y yo estudiamos en la misma Academia de Música aquí en Monterrey, no sé si él lo sabe o si se acuerda, pero yo lo tengo bien presente, porque me acuerdo que la primera vez que lo vi cantar, fue cantando una canción de Demi Lovato, la de This is real, this is me, y yo canté Rodolfo el reino con su hermano, pero estábamos bien chiquitos, por ahí a ver video y todo, pero no he tenido la oportunidad de volver a reencontrarme con él, pero claro que me encantaría una colaboración, sería muy, muy cool. Hay que etiquetar a un hombre para que vea esto y que se haga otra vez, y que cante otra vez Rodolfo el reino con su hermano. Sería muy tierno, qué bonito y qué buen dato. Yo por último quiero decirte, a mí siempre me gusta hacer dinámicas, y una de las dinámicas es que escribas tu persona, tu ser, con tres palabras, solo con tres palabras. Sensible, intensa, espiritual. Qué bonito mix, qué bonito mix, me encantó de verdad María Ángela. Espiritual. Espiritual, sí somos, sí somos, la verdad. Porque manifestamos, creemos en todo eso, la energía, y claro que mira, lo cumplimos, pasa, de carácter, amigos. Muchas gracias María Ángela, de verdad, es un placer tenerte. A mí igual, de verdad, sabes que ex es tu casa siempre y seguimos siguiéndote en todas las redes sociales, ¿cómo? En Instagram y TikTok, María Ángela Guerra, y en las plataformas musicales como Spotify, Amazon Music, Desert, Title, todo como María Ángela. Ahí está, muchas gracias María Ángela. Amigos, recuerda, en todas partes, ponte exa. ¡Ponte exa! ¡Ponte exa!